es difícil de creer pero hubo un tiempo en que en este canal de youtube se publicaban sesiones de fotos y se hablaba sobre flases técnicas hace mucho de aquello realmente pero existió ese tiempo existió y mucha gente todavía lo recuerda con anhelo la gente que está en patrio ha seguido viendo evidentemente contenido de ese tipo pero los que solamente estáis por aquí por youtube pues hace mucho que no que no veis ese tipo de contenido al menos por mi parte aunque también es cierto que los tutoriales en youtube están como desapareciendo y la gente ya está haciendo otro tipo de contenido hoy me gustaría compartir contigo cómo funciona un flasímetro que es este aparato de aquí que a la vez tiene las funciones de fotómetro la diferencia es que el fotómetro va a conseguir medir la luz reflejada o la luz incidente el de tu cámara por ejemplo mide la luz que refleja los objetos mientras que el fotómetro de mano es capaz de medir la luz que le llega la luz incidente y el flasímetro tiene la capacidad de medir además el destello de un flash y éste en particular no sólo tiene la capacidad de medir el destello de un flash sino que después tiene una serie de opciones que te permiten trabajar con looks rollo cine bueno en fin tiene más cosas pero yo lo utilizo sinceramente únicamente en la opción esta de flash te hablé del flasímetro hace tiempo en realidad de lo que vamos a hablar hoy no es específicamente de cómo funciona sino de cómo sacarle partido de que entiendas cómo va el tema de los ratios para que cuando trabajes con más de una luz puedas apuntar en un papelito exactamente cuál ha sido la diferencia en diafragmas con las que has trabajado y puedas replicar esa sesión de foto en un futuro porque es muy típico hacer un día una fotografía muy bonita y que alguien las ve y te diga quiero esa fotografía y que no seas capaz de volver a ser igual por eso es tan útil realmente este elemento de aquí que debería estar sinceramente en todos los estudios de fotógrafos que trabajan con flashes y demás porque es una herramienta para mí fundamental yo suelo trabajar con la cámara sobre trípode me parece mucho más cómodo cuando la persona con la que estoy haciendo fotografías está sentado en una banqueta o tiene una marca en el suelo pero hay gente que le gusta tener la cámara en mano eso en realidad da un poco igual lo que sí considero importante es tener una estación de trabajo en la que puedas ver las fotografías a medida que las vas sacando no sólo en tu cámara sino en un ordenador o sea trabajar conectado al ordenador a través del sistema de tethering este cable que ves aquí es un cable que se conecta por puerto usb-c tengo software abierto que en este caso es captura pero podría ser también adobe lightroom y el cable llega hasta esta parte justamente de aquí cuando hago una fotografía la fotografía llega al ordenador y como tengo conectado este monitor de aquí va a aparecer en grande lo bueno de visualizar las fotos en grande es que vas a ver además de que todo está bien enfocado mucho detalle en la luz vas a verlo en un tamaño lo suficientemente grande como para entender si lo estás haciendo bien si le falta un poquito de luz y tienes que cambiar la dirección que tienes que hacer para mejorar tu fotografía para configurarlo basta con que pongas monitor y entonces te pone espacio de trabajo navegador grande o visor grande nosotros estamos en este espacio de trabajo de aquí así que estamos utilizando el monitor únicamente para ver la fotografía en un tamaño grande este monitor debe tener como 27 pulgadas así que la verdad que se va a ver bastante bien y la lente con la que voy a trabajar hoy es el 50 milímetros de fuji el f 1.0 pero lo vamos a trabajar a f8 trabajar f8 tiene una serie de ventajas que tienen que ver con suficiente profundidad de campo te va a quedar enfocado el ojo la nariz la orejita y además de eso tienes también el control de la iluminación de hecho para poder grabarme utilizo leds bastante grandes tengo uno por ahí detrás otro ahí enfrente y eso hace que la cosa se ponga todavía más difícil porque para controlar completamente la iluminación igual vamos a tener que trabajar incluso cerrando un poquito más el diafragma la primera foto que voy a hacer lo que pretendo es buscar que todo me quede completamente negro y efectivamente no estoy registrando nada porque la configuración que tengo en la cámara que ahora mismo es de un 160 de segundo f8 160 de iso con la luz ambiente que hay no es suficiente para que quede registrado nada seguramente si yo ahora cojo y subo la exposición a tope aparezca algo porque para no capturar absolutamente nada tendría que cerrar todavía más el diafragma pero bueno partiendo de esa base de una imagen completamente oscura negra está bastante bien quiere decir que toda la luz que vas a ver en este shooting la estamos poniendo nosotros utilizando nuestros flashes y eso para mí es importante porque tienes un mejor color no vas a tener que estar corrigiendo teniendo problemas de balances de blancos que se cruzan cuando trabajas con una luz ambiente que te está entrando y además le pones un flash como no coincide la temperatura de color tienes problemas con el color de la piel tienes problemas con dominantes de color de esta forma no tienes ningún problema entonces las sesiones de fotos se agilizan mucho va todo mucho más rápido cuando retocas también y al final entregas de una forma mucho más sencilla porque tienes que editar mucho menos el esquema de luz es bastante sencillo aquí arriba tenemos un octa 3 que es una ventana de 90 centímetros que está bastante bien no es la ventana más grande que tenemos en el estudio pero da una luz muy bonita muy agradable y abajo tenemos una ventana rectangular de 90 por 60 centímetros dos por tres con esas dos ventanas puedes hacer un montón de esquemas de luz te va a dar una luz suave envolvente es muy agradable entonces vamos a trabajar un esquema como muy simple la primera luz que es la luz que viene de la parte superior lleva ahora mismo activada la luz de modelado la luz de modelado sirve para que la cámara enfoque y para ver un poco dónde van cayendo las sombras tú puedes trabajar con esta luz más alta más baja más inclinada menos inclinada más cerca más lejos cada fotógrafo lo hace como le apetece no como considera que va a sacarle mejor partido entonces para medir lo que yo hago es utilizar la lumisfera justamente debajo de la barbilla hago clic en el botón de aquí y se apaga la pantalla se apaga la pantalla para no contaminar la escena imagínate el nivel entonces simplemente le doy al botón de test y ya va a ser la medición la coloco aquí cataplum y me marca f8 y 2 décimas eso quiere decir que yo le puedo bajar un par de décimas al flash y me debería dar f8 clavado y de hecho si lo hacemos así y lo mide f8 es que está aquí me pilla el ojo todo el rato la cámara como tenemos f8 si yo pongo en la cámara ahora mismo f8 y hago una fotografía la foto me tiene que salir bien verdad lo que pasa que tenemos la luz de abajo apagada entonces vamos a hacerla y veis el resultado y después la encendemos y empezamos a rellenar esas sombras como ven la fotografía luce bien realmente lo que pasa que trabajando con este diafragma voy a tener la mayoría de la información en el centro del histograma y esto es así por igual está trabajando con el flash metro no tienes la certeza de que poniendo exactamente la cantidad de luz que te está dando el símetro poniendo el diafragma adecuado vayas a tener un retrato que te guste vas a tener un retrato correcto ocurre exactamente igual y con la cámara cuando estamos midiendo la luz reflejada en una medición matricial midiendo toda la escena tú haces la fotografía tal y como te dice la cámara y a veces es una fotografía muy aburrida a veces necesitas ir un poco en contra o complementar con tu creatividad lo que te está indicando la cámara o el equipo en este caso entonces si yo estoy midiendo para que me dé f8 yo realmente puedo bajar dos tercios y conseguir mucha más luz a f6.4 y cuando hacemos la fotografía a f6.4 tenemos una fotografía mucho más bonita mucho más bonita incluso que a f8 porque de lo que se trata no es exactamente de seguir el flash metro tal y como nos indica de lo que se trata es de interpretar la medición que hemos hecho y a mí personalmente en este tipo de retratos de estudio trabajando con un fondo que es blanco pero que se vuelve gris por el esquema de luz con el que estoy trabajando y demás personalmente me gusta mucho darle un poquitito más de luz de la que me pide el flash metro entonces bueno tenemos la medición tomamos una decisión en base a eso ahora lo que vamos a hacer es apagar la luz de arriba y medir la luz de abajo para rellenar sombras la cuestión es cuánta luz necesito que venga desde abajo hacia arriba si meto demasiada luz pierdo completamente las sombras pierdo el volumen lo pierdo todo me queda súper plana la luz y realmente ese no es el objetivo el objetivo es rellenar de una forma que sigamos teniendo volumen pero que se vea mucho más bonito entonces lo que vamos a hacer es apagar la luz de arriba y encender en la luz de abajo está de aquí cogemos nuestro flasímetro lo colocamos en el mismo lugar y hacemos un destello y miramos esto me está dando 2,8 y 6 eso quiere decir que tengo 2,8 y casi dos tercios y yo creo que lo suyo sería empezar para que lo vierais en algo más potente algo parecido a 5.6 sería lo suyo aquí tendríamos 5.6 exacto así que con esto vamos a hacer la fotografía y vais a ver exactamente cómo queda tened en cuenta que cuando encendemos dos flashes que llegan al mismo lugar exactamente tenemos una suma de luces y eso va a repercutir en la exposición total de la escena cosa que vamos a tener que compensar un poquito más adelante así que hacemos nuestra fotografía con los mismos parámetros y el resultado que tenemos es ese lo que está ocurriendo es que la fotografía tiene demasiada luz de hecho como tenemos los dos flashes encendidos si nosotros medimos ahora de nuevo vas a ver que ni siquiera nos va a dar f8 sino que nos va a dar más de f8 porque sólo la luz de arriba ya daba f8 hemos encendido otra luz tiene todo el sentido del mundo que tengamos más cantidad de brillo en esa zona porque ahora está siendo iluminada por dos flashes cuánta cantidad de más pues depende de en qué diafragma estemos trabajando en el flash de abajo si estamos trabajando exactamente con el mismo diafragma es decir si yo arriba tenía f8 y abajo enciendo y tengo f8 el resultante va a ser un paso de diafragma más es decir en la zona en la que las dos luces confluyen tendré f11 si yo arriba tengo f8 y abajo tengo f5.6 que es exactamente lo que hemos hecho ahora mismo lo que voy a tener es dos tercios de más en la zona en la que los dos flashes están iluminando a mi modelo es decir en esta zona de aquí donde llegan las dos luces tanto la de arriba como la de abajo voy a tener f10 dos tercios más de f8 qué quiere decir esto que si yo ahora cojo el flasímetro y los flashes trabajan correctamente y me van dando siempre la misma cantidad de luz cuando yo mida me tiene que aparecer aquí f8 y al lado me tiene que aparecer 6 o 7 entonces coloco aquí disparo y lo que tengo es f8 6 lo veis ahí está la pantalla apagada ahí f86 eso quiere decir que estoy teniendo exactamente dos tercios de paso más que la medición original y si le quito otro paso de luz al flash de abajo que simplemente tendría que venir aquí y ponerlo de 74 a 64 ahora aquí debería aparecer 803 vamos a comprobarlo disparamos y entonces tenemos aquí 803 y como luce una fotografía en la que tengo dos pasos menos de diafragma abajo que arriba pues exactamente de esta forma recuerda que nosotros realmente estamos trabajando a f6.4 o sea no estamos trabajando a f8 eso quiere decir que le estamos metiendo más luz a la fotografía de la que nos está pidiendo el flasímetro y la fotografía tiene un look muy bonito y prácticamente tal y como la hemos hecho ya tendríamos la fotografía terminada tiene un poco de sombra si te fijas debajo de los brazos hace sombra el pantalón los bordes del brazo están un poco más oscuro el cuello tiene un pelín de sombra pero no tenemos la típica imagen que teníamos al principio donde las sombras son súper profundas que ojo igual a ti te gustan esas sombras y dicen no es que a mí me gusta que sea como esas sombras muy marcadas y eso está genial pero realmente cuando estamos trabajando en un retrato de estudio con gente que te viene a pedir un retrato corporativo o quiere hacerse una fotografía familiar o quiere un recuerdo bonito es raro que le guste una fotografía con unas sombras súper profundas suelen preferir este tipo de esquemas de iluminación si yo utilizo otro modificador de luz si de repente ahora digo ay sabes que voy a poner aquí un beauty dish en vez de poner un octa la medición cambia radicalmente o sea dejo de tener esta medición es más si yo de repente inclino este modificador de luz unos cuantos grados dejo de tener la misma fotografía cualquier pequeña variación que tú le hagas sabes la típica de que el cliente dice puede ir al baño un momento y le da con la pierna al siestan y te mueve todo el esquema esa pequeña variación hace que dejes de ser preciso eso quiere decir que te ha reventado el esquema de luz y tienes que volver a medirlo todo no pero ten en cuenta que cualquier cosita que cambies y muchas veces lo que cambia es la marca donde está la persona hace que cambie la fotografía entonces si tú quieres mantener cierto nivel de homogeneidad y quieres que la persona reciba un número de fotografías amplio por ejemplo haciendo una sesión de ropa y quieres darle bastante fotografía lo de la marca en el suelo súper importante porque una pequeña distancia cambia bastante la cantidad de brillo que tiene la persona no sobre todo sabes cuando se ponen de pie están nerviosos y empiezan a pasar así y se empiezan a ir así como hacia delante y hacia atrás cuando estás a estas distancias es bastante peligroso se te cambian mucho la fotografía por eso muchas veces cuando trabajas a nivel comercial en este tipo de shooting como más moda y demás se utilizan modificadores mucho más grandes a más distancia porque los esquemas de luz son mucho más estables no sé si recordáis la ley de inversa del cuadrado viene a decirnos un poco que eso que la luz cuando está más lejos es mucho más estable las variaciones que sufren son mucho menores entonces aunque la persona se mueva un metro delante un metro detrás normalmente el resultado suele ser bastante similar trabajar en estudios pequeños tiene un poco ese hándicap de tener que utilizar modificadores pequeños y saber qué pequeñas variaciones van a cambiar la fotografía como ves la fotografía de estudio es un mundo lo que pasa es que a mí me parece que es muy muy divertida de hacer y muy calculada o sea puedes apuntar perfectamente en un papel y decir mira este esquema de luz tenía una luz aquí otra luz aquí aquí puse tal modificador aquí puse este otro esta me daba tal cantidad de diafragma esta de aquí me daba esta cantidad de aquí y de esa manera mezclando todos esos parámetros cuando quieras repetir esta fotografía puedes hacerlo exactamente igual yo personalmente te recomiendo que si vas a apuntar hagas una fotografía también y la añadas a la nota porque una fotografía de cómo estaban colocadas los flashes cuáles eran los modificadores y las distancias ayudan muchísimo cuando has hecho tu trabajito a lo mejor con un amigo una amiga que te eche una mano y has medido unos cuantos esquemas de luz después cuando tienes que hacer un trabajo es bastante fácil de replicar solo tienes que colocarlo medir para que te dé exactamente lo mismo y el resultado siempre va a ser exactamente el mismo siempre y cuando sigas todos los pasos que hemos seguido en este shooting de todas formas si te gusta la fotografía de estudio y te apetece aprender más y quieres aprender paso a paso poco a poco capítulo a capítulo tengo un curso completo dentro de mi plataforma en mi página web te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo puedes comprar el curso pagarlo de una sola vez y disfrutarlo cuando te apetezcan el curso está bastante guay la verdad la gente que lo ha consumido que son un montón de personas me han dicho que les ha gustado bastante que se entendía muy bien y que ha sido un acierto que lo hubiera hecho y de hecho lo hice con raquel lo que pasa que lo hice hace un montón de tiempo y siempre se me olvida comentar que lo tengo así que ya sabes te lo dejo en la descripción por si te apetece te apetece el 1 ah 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 ah